Hoy vamos a aprender a hacer el Rodot que camina con dos patas, vamos a ver cómo funciona Lo primero que debemos armar son las piernas o patas del robot, para lo que vamos a utilizar estos palos pequeños y delgados, acá en Colombia se llaman palos de paleta, miden aproximadamente 9 centímetros, entonces lo que hacemos es colocar dos de forma vertical y uno que va horizontal, los pegamos, usamos un pegamento rápido preferiblemente, ya que si utilizamos el pegante normal de madera, gasta aproximadamente dos horas en secarse. Entonces es mejor utilizar un pegante rápido, y para todo el centro vamos a utilizar un trocito de madera de más o menos medio centímetro, que lo vamos a pegar en este punto. Recuerdo que para eso utilizamos balso, que es la madera más liviana y más fácil de trabajar que hay, no sé cómo se llamará en sus países. Lo recortamos y lo pegamos en este punto, para que nos dé el apoyo posteriormente para conectar otro palo vertical. Así nos queda finalmente con nuestro trozo para poder unir otro palo que va a ir completamente vertical, para que nos quede de esta forma. Este sería el pie y esta ya haría parte de la pierna. Lo pegamos con una solución rápida y luego debemos pegar otro, completamente firme, generando como un ángulo de 45 grados, más o menos, que va a ser la rodilla. Y en el borde de la rodilla debemos perforar un agujero, desde donde se va a generar el movimiento. Y en la esquina debemos perforar un orificio pequeño donde vamos a conectar otro palo. Todo nos debe quedar de esta forma. Lo que llamamos pie, la pierna, la rodilla, con un hueco grande, donde podamos pasar posteriormente un tornillo. Luego esta unión pequeña, hecha con un alambre, yo lo hago con un clip. Ahora vamos a fabricar el cuerpo y a instalarle las patas. Para generar el movimiento que nos haga caminar el robot, debemos conseguir dos ruedas que tengan un eje y un eje centrado. Para esto lo podemos conseguir en el mercado o fabricarnos nosotros mismos. Se puede hacer con las tapas plásticas que vienen para las bebidas. Y como nos podemos dar cuenta, tiene un orificio en el eje, completamente centrado, y tiene otros desentrados. Se deben perforar. Y en la parte desentrada, le instalamos un tornillo y lo aseguramos con una tuerca. Recuerden asegurarlo para que no se vaya a soltar. Hacemos lo mismo con la otra. Para armar el cuerpo, cortamos dos trozos de madera de 10 centímetros y los perforamos a un centímetro de distancia a los dos. De tal forma que nos alcance a pasar uno de los tornillos. Utilizamos un tornillo de más o menos ocho centímetros de largo. Lo colocamos sobre el eje de nuestra rueda y lo aseguramos con una tuerca. La apretamos y la pasamos por el primer palo de nuestro cuerpo. Luego colocamos una tuerca que llegue casi hasta el fondo e instalamos nuestro primer piñón o engranaje. Colocamos otra tuerca para poder asegurar el engranaje y lo apretamos. Para que el piñón cuando genera movimiento mueva nuestra rueda. Colocamos el otro palo y su contratuerca para poder apretar, pero que nuestro eje igual quede circulando dentro del palo. Apretamos haciendo contratuerca. En mi caso debo dar cierto espacio para instalar el motor y que no me quede rozando. Así que voy a colocar dos tuercas más. Esas dos tuercas solo me dan a dar espacio para poder colocar el motor. Y ahora sí instalo mi segunda rueda y la aseguro con una tuerca al final. Si el tornillo les queda muy largo, deben recortarlo. Este yo ya lo había recortado previamente. Y apretamos para que nos quede firme la rueda. De esta forma ya nos queda girando nuestro eje. Debemos tener en cuenta de que debe quedar desfasado. No pueden, como en este caso, quedar los dos hacia abajo, sino de quedar uno hacia arriba y otro en la parte inferior para que nos genere los pasos. Como nos queda inestable el cuerpo, entonces debemos asegurarlo cortando un trozo de madera de 7 centímetros y lo vamos a asegurar 2 centímetros abajo. Ahora vamos a conectar las piernas o patas. Esta es la clave del robot, que con una sola pata ya sea capaz de sostener el cuerpo. Y esto se logra con la prolongación de los pies que hicimos hacia la parte interna del robot. Ajustando su centro de gravedad dentro de los pies que le construimos. Con esto nunca se nos va a caer el robot, así solo tengo una pata puesta sobre el piso. Estas van conectadas a través del orificio que abrimos al punto del eje descentrado. Lo conectamos en la rodilla y lo aseguramos con dos tuercas. Se usan dos tuercas para que una llegue hasta un límite y la otra asegure a la primera. De esta forma evitamos que retroceda una de las tuercas y generamos un punto móvil, pero que no se vaya a soltar. Así nos queda punto móvil sin opción de que se suelten las tuercas. Ubicamos el punto de conexión de la polea en la parte más alta, o sea el límite donde va a subir. Doblamos esta articulación y hacemos un punto de conexión al soporte que instalamos. Esto ya nos queda conectado para que pueda realizar este movimiento. Esta prolongación la vamos a utilizar para conectarla en manos. Vamos a conectar un motor reductor. En la parte interna te da un engranaje que hace la reducción. Reduce la velocidad del motor y gana en fuerza. Este es de un kilogramo de fuerza. Le conectamos un piñón y lo acoplamos con el engranaje que va a nuestro eje. Para la batería utilizamos una banda elástica. Hacemos una prueba tocando la batería. Y nos damos cuenta que ya se mueve el eje y nos hace mover nuestras patas del robot. Y de esta forma va a caminar el robot. Ya para combinar lo que hacemos es decorar nuestro robot. Podemos dibujar un rostro y se lo pegamos en la parte frontal. Y las manos se las podemos pegar a esta elongación para que se vaya moviendo. Si se pueden dar cuenta mueve los pies y también las manos.